Son contadas las instituciones que se preocupan de la juventud ecuatoriana y es que la información receptada de adolescentes embarazadas en la provincia de Tunguragua permitiría establecer según el Comité Provincial de Mujeres estrategias que permite evitar que jóvenes de 13 a 16 años queden embarazadas. Para este trabajo, este organismo tendría un aliado estratégico. Ahora estamos trabajando en coordinación con la Casa de Acogida de la Mujer Violentada Jesús de Nazaret, que es del GADMA de Ambato. Según la planificación, el 24 de septiembre se desarrollará un foro dirigido a 350 estudiantes de seis planteles educativos, de los cuales se va a seleccionar 10 para que compartan la información asimilada con otros alumnos. Es un proyecto piloto que se va a dar sobre derechos sexuales y reproductivos, pero sobre todo por los embarazos en adolescentes. Se trata de un trabajo que se fundamentó en encuestas dirigidas a conocer las posibles causas. En esta oportunidad, las preguntas se realizaron a jóvenes de 14 y 15 años de edad. De esta información se obtuvo ciertas conclusiones. Realmente perjudica para la relación interfamiliar y sobre todo entre los muchachos, porque los chicos son los que más captan las acciones tanto de los adultos como de las autoridades. Para las madres de familia, lo que ocurre en la actualidad con las adolescentes es un tema que debe ser socializado de forma responsable. Que se cuide, que también deben pedir información. Falta información desde la casa y en las instituciones educativas. El Comité Provincial de Mujeres para este año estableció prioridades. Es así que espera tener la respuesta necesaria de la ciudadanía en otras actividades que también se realizarán en Ambato. Luego de esto, vamos a trabajar en el 25 de noviembre, que es el Día de la No Violencia contra las Mujeres. La capacidad operativa de este comité espera cubrir las expectativas de las familias tungurahüenses y en especial de las adolescentes. Cleber Chango, RTU, El Canal de las Noticias.